¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta barra, pilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta barra, pilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡El equipo está en la cancha! ¡El partido ya empezó! ¡El estadio se estremece! ¡Cada vez que la Argentina es un gol! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Esta barra, pilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta barra, pilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que esta barra, pilombera! ¡No te deja, no te deja de alentar! ¡Argentina! 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 Procura, desde la luna, ya tenemos dos copas, ahora queremos tres. Una, otra, goleja, se nos trae el hombre, vamos a salir campeones como los que crecen. Lionel, esta copa te da menos, vamos a la escadureta a ganar los partidos, que ya no quiero nada, que no se ha cumplido. Lionel, esta copa te da menos, vamos a la escadureta a ganar los partidos, que ya no quiero nada, que no se ha cumplido. De Viacón, Kikacatamarca, nos orientamos con todo el corazón. ¡Vamos a la escadureta! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos a la escadureta! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentina! 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 Si, Lionel, esta copa te da menos, vamos a la escadureta a ganar los partidos, que ya no quiero nada, que no se ha cumplido. ¡Vamos, Julio, esta copa te da menos, vamos a la escadureta a ganar los partidos, que ya no quiero nada, que 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 no quiero nada. Muchachos, ahora no volví a escuchar, quiero cantar a la tercera, quiero cantar. Y al hielo, en el cielo los podemos ver, con el hielo y con la luna, amanezando el barrio de él. Muchachos, ahora no volví a escuchar, quiero cantar a la tercera, quiero cantar a la tercera, y al hielo, en el cielo los podemos ver, con el hielo y con la luna, amanezando el barrio de él. Y al hielo, en el cielo los podemos ver, con el hielo y con la luna, amanezando el barrio de él. ¡Argentina! 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 ¡Nada de Argentina! ¡Nada de Argentina! ¡Nada de Argentina! ¡Porque la camiseta levantó mi voz! ¡Y dale, 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 dale Argentina! ¡Nada de 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 Argentina! ¡ La de la arena, la de la arena, la de Argentina, la de la arena, la de la arena vamos allá. Es de la lucha marquillosa de los castiguetas, y acá la falta de la selección en la bandera. ¡Gracias!